El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor Quisiera caminar en tu pelo, quisiera ser noche en tu piel Pensaré que fue todo un sueño, después descubrirte otra vez Que amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como goce mía, y no poderme lo creer Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer